Ahorita me está dando cuando hablo. Ok, ¿me puede volver a señalar el sitio del dolor? Sí, por aquí, sí. Indudablemente tiene la neuralgia del nervio trigémino del lado contrario. En este caso el lado derecho. Esta es una situación rara. Alrededor de 4% de los pacientes que tuvieron de un lado van a tener del otro lado. Y el periodo es incierto. ¿Cómo es el dolor? Ay, pues es insoportable. Es como, este de abajo es como un golpeteo. Como que agarra velocidad ese golpeteo hasta que acaba en una línea de dolor. ¿Cómo es vivir con un paciente con neuralgia del trigémino? Es muy terrible. Porque ella gritaba y gritaba y no te volviéramos hacer nada. Agradecimiento del corazón es una satisfacción muy grande. Un alivio. Un alivio. Que ya no tenga dolor. Estamos muy agradecidos con todo el personal aquí del hospital. Todos nos han tratado muy bien. Desde la otra vez. Y luego ahora también. No, no. No hay palabras.